Bueno, hemos adherido a lo que es un proyecto que tiene que ver con ecología y medio ambiente titulado Ecocéntrico, presentado por el grupo Pacha Activistas, un grupo de chicas de las escuelas 51 y 33, muy bien coordinados por la profesora Jorgelina Frattini, y bueno, que apunta justamente a seguir colaborando con el medio ambiente con acciones que se vean. Estas chicas ya han sido convocadas para trabajar el programa Yo Me Comprometo, ya han estado reunidas con la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, y bueno, ya están trabajando en conjunto. Este es un proyecto muy bueno que genera primero información y después acciones, como por ejemplo el reciclaje de las colillas de cigarrillo, que es otro proyecto que ya desde el LOC lo estamos trabajando para también declararlo de interés municipal, porque bueno, son datos duros que preocupan, como todo lo que tiene que ver con ambiente, y la idea es dejarles a los que vienen un ambiente mejor. También hemos, para la semana que viene, para dentro de 15 días, hemos citado a la directora de promoción comunitaria, a la comisión, para que nos dé un pantallazo general de cómo se está trabajando con el punto del presupuesto que habla de enfermedades crónicas y oncológicas. ¿Se pidió un informe de este tema? El bloque justicialista pidió un informe, y bueno, nosotros lo que hemos propuesto desde nuestra banca, con la seguridad del buen trabajo que lleva adelante la directora de promoción comunitaria, es citar a ella y a su equipo para la comisión del día lunes, y bueno, que todos los concejales nos saquemos las dudas que nos tengamos que sacar con la persona indicada, que es la directora de promoción comunitaria. ¿Y cuáles serían esas dudas, esas inquietudes que tienen de parte de ustedes? Es justamente el cumplimiento de esta parte del presupuesto que refiere, como te decía antes, a lo que son los pacientes de enfermedades crónicas y oncológicas que van a pedir ayuda o asesoramiento al área de promoción comunitaria. ¿Hay un fondo especial o recursos especiales concretamente para ese tipo de patologías? Sí, el año pasado se creó un fondo especial que plantea un piso de 350.000 pesos anuales para este tipo de enfermedades que puede ser aumentado si es necesario. ¿Por qué? Porque sabemos la situación del país, sabemos que hay inflación, sabemos que los medicamentos se han ido por las nubes, como todo, y bueno, plantea eso el punto de la ordenanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!